Carlos Pasegui en batería, Sebastián Cunio en teclados y voz, André Gilar en guitarra y voz. Aquí están los chicos de Zico cantando en nuestro programa. Dos seis seis minutos. El próximo domingo aquí estarán los Air Supply, los cenaritos verdes. Estiramos hermano que ya llegan. Ya llegan los chicos. Ah, están tirando aire a por eso. Están tirando las maracas a la tribuna para que todo sea una fiesta. Tanto hay algunos que tienen 140. Repartan hermano, vamos. Mirá que es eso. Listo, canta Zico en nuestro programa. Mi amor está cayendo, profundo en esta noche, te siento tan extraña. Estoy desvaneciendo, buscando en tu universo alguna cosa feña. Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta. Solo veo violencia. Cuán es un COVID-19. Cuán es un COVID-19. Tan frágil como un niño, oculta su belleza, un mundo desastado Odeada de codicia, solo es cuestión, tiempo que olvide su pasado Deja demostrarte un mundo distinto, la vida secreta Solo veo violencia, cuando me sonó Solo veo violencia, cuando me sonó Deja demostrarte un mundo distinto, la vida secreta Solo veo violencia, cuando me sonó 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 Solo veo violencia, cuando me sonó